In nomine Patris, et fili et spiritus sancti, amen. Sancta María, Sede Sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la sesión 36ª de nuestro curso de Antropología Teológica II y hoy veremos ya el final de la virtud de la caridad. Recordáis que habíamos visto la sesión anterior, el objeto material de la caridad, a todo lo que se extendía la caridad y nos quedaba ya simplemente el último apartado, el de los actos de caridad. Aquí, como veis, dedicaremos sobre todo el espacio más amplio al acto principal de caridad, que es la dilección o acto de amor. Veremos ahora las características. Y luego otros actos secundarios, que son también efectos de la caridad. Vamos a ir a lo primero. El acto principal de la caridad, dilección o amor, y que además aquí nos van a salir cosas que ya han aparecido antes, incluso cosas sobre el objeto formal de la caridad, también Santo Tomás las vuelve a tratar aquí. Ante todo, una primera característica que tiene este acto de la dilección, recordad, la dilección es un amor electivo, amamos a Dios sobre todas las cosas, pero ahí es un amor, no el amor pasión, sino el amor que tiene que ver con la razón, con la voluntad, solo que en ese nivel sobrenatural. La primera característica es que es más propio de la caridad amar que ser amado. También, obviamente, en la caridad somos amados. Recordad que esto era una benevolencia mutua. El motivo por el cual es más propio amar que ser amado es que la caridad, como cualquier virtud, tiene inclinación a su propio acto. Y fijaos que ser amado no es algo que realice el acto, digamos, que dependa de la virtud de la caridad del que la posee, sino que se es amado por la caridad de otro. Con lo cual, a lo que tiende la caridad de la persona es amar al amigo. Entonces, como a cada uno le corresponde más lo que es por sí mismo que lo que es por otro, ya hemos dicho que ser amado es por otro, es más propio de la caridad amar que ser amado. Y aquí santo Tomás nos ofrece un ejemplo muy bonito cuando dice que las madres, que son las que más aman, buscan más amar a sus hijos que ser amadas por sus hijos. Muchas veces incluso mantienen ese amor a sus hijos, aunque no sean amadas por ellos. También es cierto, explica santo Tomás, que algunos aman para ser amados, para ser correspondidos. Pero eso no quiere decir que el ser amado sea el fin del mismo acto de amar, sino una vía más que induce al hombre a amar. Diríamos otro motivo para amar es que uno es amado. Aunque ya vimos que los motivos del amar era compartir esa felicidad común, etc. Con lo cual, la primera característica que trata santo Tomás en la cuestión 27, artículo primero, es más propio amar que ser amado. La segunda característica es que se trata de un acto de benevolencia. Es un amor de benevolencia. Esto ya había salido, pero santo Tomás lo vuelve a recordar. Santo Tomás nos explica que la benevolencia es un acto de la voluntad por el cual queremos un bien para otra persona. Y en este sentido es distinto del amor como pasión, porque el amor como pasión inclina, si además con un gran ímpetu, hacia su objeto propio después de inspeccionar la cosa amada. Mientras que la benevolencia depende de un juicio de la razón. Por otra parte, también el amor-pasión puede proceder de cierta costumbre a ese nivel de la pasión, mientras que la benevolencia puede surgir repentinamente con tal de que haya ese juicio de la razón que estima que se debe amar a esa persona. Lo que pasa es que, digamos, la caridad, y esto tiene que ver con cualquier amor que está en la parte intelectiva, no es lo mismo que la benevolencia. O sea, digamos, ya comentamos que en la caridad está la benevolencia, pero no es sólo la benevolencia, porque la caridad supone además cierta unión de afecto con el amado. ¿Por qué? En la medida que el que ama estima que el amado es como uno consigo mismo. Acordaos aquello de que compartimos esa felicidad, los amigos se hacen uno en eso que están compartiendo y en ese sentido se mueve hacia él, porque lo característico de la caridad o de este tipo de amor es una unión de afecto con el amado. En cambio, cuando, si nos quedáramos sólo en la benevolencia, lo que tendríamos es un acto de voluntad por el que queremos un bien para otro, pero no tendríamos esa unión de afecto. O sea que, como veis, la caridad y la dilección o el acto de amor en el nivel racional supone no sólo la benevolencia, sino también esa unión afectiva. Bien, ya digo, por esto también Aristóteles comentaba que la benevolencia es principio de la amistad. Tiene que haber benevolencia, tiene que darse el querer un bien para el otro, pero eso con la unidad de afecto, con considerar al otro como uno mismo y para eso es fundamental lo que ya dijimos de compartir la felicidad o compartir algo. Bien, la tercera característica, y aquí diríamos, aquí podemos volver un poco a lo del tema del objeto formal, es que a Dios se le ama por sí mismo. Y aquí Santo Tomás, en el artículo tercero, hace todo un análisis del término por, cuando decimos que amamos a Dios por sí mismo. Y para ello, como otras veces, sigue el esquema de las causas. Va diciendo en qué sentido por nos remite a una causa u otra. Va a decir que según la causa, y además va a ir poniendo ejemplos para que lo entendamos bien. Según la causa final, decimos, por ejemplo, que alguien ama la medicina por la salud. O sea, quiere la medicina, pero está orientada a un bien que va más allá de la medicina, que es la propia salud. La salud sería el fin de la medicina. Esto en el caso de Dios, no. Amamos a Dios por sí mismo porque no hay nada más allá de Dios. O sea, no es que amemos a Dios para otra cosa que está más allá de Dios, no, más allá de Dios no hay nada. No hay un fin más allá de Dios. Con lo cual, desde el punto de vista de la causa final, no podemos amar a Dios por otra cosa que le supere. Desde el punto de vista de la causa formal, santo Tomás nos pone el ejemplo. Cuando decimos, yo amo a una persona por su virtud. La virtud es lo que haría formalmente buena a esa persona y lo que hace que amemos a esa persona. Pero aquí no podemos decir que amamos a Dios por otra cosa que vaya más allá de Dios, porque Dios es bueno por sí mismo y se identifica con la bondad. Con lo cual, desde el punto de vista de la causa formal, es claro que amamos a Dios por sí mismo en caridad. Y desde el punto de vista de la causa eficiente, pues aquí el ejemplo sería como cuando decimos que amamos a unos hijos por su padre. Es decir, una persona ama al padre de esos hijos, el padre ha causado a esos hijos y como esos hijos son causados por ese padre, como la persona ama al padre, también ama a los hijos. En ese sentido, ama a los hijos por causa del padre. Ahí estaría un poco en la línea de la causa eficiente. Pero claro, esto tampoco se puede aplicar a Dios. No podemos decir que amemos a Dios por otra cosa superior que haya causado a Dios y que nos sea especialmente amable, porque Dios no es causado por nada. Con lo cual, también en este punto, amamos a Dios por sí mismo. Y desde el punto de vista de la causa material, aquí ya sí que hay que hacer más distinciones. Porque al hablar de la causa material, también se incluyen las disposiciones. Como cuando decimos amamos a alguien por los beneficios recibidos. Si hay una verdadera amistad, el haber recibido beneficios de esa persona es una disposición. O sea, sería el punto de partida. Pues a partir de esos beneficios nos damos cuenta de lo bueno que es la persona, de la virtud que tiene y partiendo de esos beneficios acabamos amando al amigo por lo que es. Diríamos que esos beneficios han servido para manifestarnos como es ese amigo. Han sido una disposición para que comencemos a amarle. Y en ese sentido, sí que podemos decir que amamos a Dios por otras cosas, pero simplemente como una disposición. son cosas que nos disponen para avanzar en el amor a Dios, sean los beneficios o los premios que esperamos o el evitar las penas. Recordad todo lo que decía Trento de los actos que nos dispone a la justificación. Porque el amor de caridad es a Dios por sí mismo, pero puede haber cosas que nos dispongan a ese amor a Dios. Por otra parte, ya habíamos dicho que es que para que podamos amar a Dios tiene que estar causada en nosotros la caridad y los dones sobrenaturales. Si no tenemos la fe, la esperanza y la caridad causada por Dios, no podemos amar a Dios. O sea, que en ese sentido, si decimos que amamos a Dios por otra cosa, si ahí entendemos las disposiciones en cuanto a disposiciones, es verdad, pero son simplemente como un paso para amar a Dios por sí mismo. Un poco, Santo Tomás nos recuerda el episodio de Juan 4, 42, cuando los samaritanos creen a lo que les ha dicho la mujer samaritana acerca de Jesucristo, pero luego escuchan a Jesucristo y ya creen directamente al Señor porque le están escuchando a Él. Diríamos, los beneficios esos previos serían un poco como cuando la samaritana les cuenta cosas de Cristo y luego ya cuando están directamente con Cristo le creen a Él que ya le están, digamos, ya le están oyendo. Esto pasaría un poco según el género de la causa material y las disposiciones. Una cuarta característica que trata en el artículo cuarto es el aspecto inmediato del amor de caridad. Aquí hay que distinguir entre lo que es el conocimiento y la voluntad o apetito porque el conocimiento se perfecciona porque lo conocido está en el que conoce, mientras que el apetito se inclina y tiende a la cosa misma. Ya sabemos que Dios es sumamente cognoscible y apetecible. Lo que pasa es que a nosotros nos resulta lejano porque conocemos a partir de los sentidos. En este mundo todo nuestro conocimiento de Dios viene de las criaturas, con lo cual tenemos esa mediación para poder conocer a Dios. Pero el amor tiende a la misma cosa amada. Por eso hace falta que, o sea, hace falta por supuesto que Dios nos proporcione para amarle, nos dé la caridad para que estemos proporcionados a este nivel del amor de Dios, pero nos dirigimos a Dios en sí mismo. Por eso fijaos que incluso en este mundo el acto de la caridad tiende hacia Dios tal cual y de ahí pues se va a derivar lo de la caridad al resto de los hombres, los enemigos, todo ese tipo de cosas. Con lo cual podemos decir que amamos a Dios inmediatamente y a las otras cosas las amamos por Dios. Obviamente, ya lo hemos dicho que para que podamos amar a Dios por caridad tenemos que tener esos dones sobrenaturales que nos hacen proporcionados para atender y amar a Dios que nos ponen en ese nivel sobrenatural pero supuesto ya ese nivel sobrenatural la caridad tiende y inmediatamente une el alma inmediatamente a Dios. Fijaos que comentamos que en el caso de la fe hay mediación en este mundo porque necesitamos las imágenes. Necesitamos conceptos que formamos pero que son digamos son afirmados mediante la fe. Son decimos Jesús es de Nazaret es hijo de Dios eso lo afirmamos por la fe pero nos hacen falta toda una serie de conceptos. Cuando estemos viendo a Dios cara a cara ahí ya no habrá concepto ahí ya no habrá concepto sino que el mismo Dios hará de concepto de ese conocimiento pero mientras estemos en este mundo todo nuestro conocimiento de Dios es mediato mientras que la caridad tiende inmediatamente hacia Dios por eso lo de que esto aparece mucho en los místicos como ese estado de violencia en el que se encuentra la caridad en este mundo porque claro la caridad que es ese amor inmediato del alma a Dios lo que está pidiendo es un conocimiento que fuera también inmediato y en este mundo el conocimiento siempre es mediato como veremos en la próxima sesión los dones del Espíritu Santo van a dar cierta inmediatez en cuanto que algunas cosas las van a hacer más digamos más próximas a nosotros pero sigue siendo un conocimiento que depende de la fe bien aquí seguimos avanzando con las características la quinta característica es que por la caridad se ama a Dios totalmente totalmente quiere decir que se ama todo aquello que se refiere a Dios o sea no dejamos algo referido a Dios sin amar también totalmente en cuanto que se emplean todas las fuerzas del hombre para amar a Dios o sea cualquier cosa que hagamos se debe ordenar al amor a Dios recordad aquí lo que decíamos de la perfección de la caridad es cierto que en este mundo no podemos estar siempre pensando a Dios con lo cual ese totalmente diríamos no es que lo podamos realizar en todos y cada uno de nuestros actos ni siquiera las personas que se dedican a la vida religiosa pero sí tenemos que digamos realizar todas las cosas en razón de ese amar a Dios o sea todo tiene que ser ofrecido a Dios en razón del amor a Dios ahora no se puede decir que la caridad ama a Dios totalmente como si amáramos a Dios en la misma medida que es bueno y amable eso supera cualquier criatura o sea solo Dios se ama totalmente a sí mismo en la medida que es totalmente bueno y totalmente amable por eso como veis en esta digamos en esta cuestión y estos artículos estamos repasando cosas que han salido antes aquí repasaríamos lo referente a la perfección de la caridad y la consecuencia de esta característica anterior de la quinta es la sexta característica y es que la medida del amor a Dios es amarle sin medida aquí santo Tomás toma una afirmación de San Bernardo cuando dice que Dios es la causa del amor a Dios y la medida o modus es amar sin medida en el de Diligendo Deo fijaos que la medida o el modo de todo lo que se apetece o realiza es el fin porque cada cosa está determinada según el fin al que se orienta por eso el deseo o el apetito del fin no es algo que a su vez tenga otro fin o término las cosas que se orientan al fin tienen que determinarse organizarse según el fin pero el fin ya digamos no tiene otra medida aquí santo Tomás nos pone un ejemplo muy gráfico dice que el médico busca la salud del paciente y busca toda la salud del paciente que puede conseguir ahora el querer buscar toda la salud del paciente no quiere decir que le tenga que dar todos los medios toda la medicina como si dijéramos yo quiero toda la salud de este paciente pues le doy aquí todo el frasco de medicina que tengo no con un poco de suerte lo liquidas o sea que diríamos en razón de que buscas toda la salud del paciente pones un modo y medida en los medios para alcanzar el fin faltaría moderación si se diera más o menos de lo conveniente en el caso de la medicina con lo cual diríamos en los medios hay que poner ese modo que depende del fin pero si nos fijamos en el mismo fin como el fin de todas las acciones es el amor de Dios ahí no hay exceso en buscarlo digamos nunca es que amemos a Dios demasiado siempre nos quedaremos cortos otra cosa son los actos exteriores que debamos realizar porque ahí interviene tanto la caridad como la razón prudencial por ejemplo para que podamos amar a Dios tenemos que mantenernos vivos con lo cual de vez en cuando habrá que comer claro si no no podemos mantenernos vivos y sin eso no podemos amar a Dios o lo mismo con el servicio al prójimo o sea que digamos de por sí hay que amar a Dios sin medida pero si nos ponemos ahora en los actos exteriores concretos que hay que realizar como siempre tiene que intervenir la prudencia y ya para cerrar un poco estas cosas sobre el acto principal de la caridad santo Tomás plantea dos cuestiones morales que tiene que ver también con lo que ha salido antes es más meritorio amar al enemigo o al amigo y es más meritorio amar a Dios o al prójimo vamos a ir por partes en la primera cuestión sobre si es más meritorio amar al amigo o al enemigo hay que examinar dos aspectos la persona a la que se ama y la razón por la que se ama respecto a la persona amada obviamente es mejor amar al enemigo que al enemigo porque el amigo es mejor no resulta más cercano diríamos sería una materia más conveniente para que actúe el amor de caridad en ese sentido sería peor también odiar al amigo que al enemigo lo del tema del odio digamos puede haber eso lo recuerda santo Tomás puede haber un odio bueno cuando odiamos aquellas cosas que son malas recordad lo que dijimos en el enemigo odiamos la enemistad en el pecador odiamos el pecado pero amamos la naturaleza de esa persona que está llamada a arrepentirse y a unirse a Dios o sea que diríamos si se pudiera hablar ahí de odio sería bastante peor odiar al amigo que odiar al enemigo aunque en ambos casos estaría mal si estamos odiando a la persona por tanto desde el punto de vista de la persona amada es mejor amar al amigo que al enemigo ahora respecto a la razón por la que se ama es mejor amar al enemigo ¿por qué? porque si amamos al enemigo ahí la única razón de amarle es solo por Dios mientras que en el amor al amigo pues pueden intervenir otras cosas otro tipo de afectos otro tipo de beneficios además dice santo Tomás aún en el caso de que se amara por Dios tanto al amigo como al enemigo sería más fuerte el amor al enemigo porque el enemigo de por sí nos resulta más lejano por eso para unirnos con él con los más lejanos hace falta una caridad que sea mucho más fuerte obviamente la caridad de los amigos va a ser más ferviente dice un poco que el fuego queda quema con más fuerza a lo que tiene cerca y los amigos no son mucho más mucho más cercanos con lo cual la primera cuestión si tiene más mérito amar al amigo o al enemigo se contesta de esta manera y la segunda si es más meritoria amar a Dios o al prójimo y aquí de nuevo santo Tomás nos presenta una distinción que es importante para no confundir no confundir las cosas por una parte si entendemos como algo completamente separado un acto de amor a Dios y un acto de amor al prójimo claramente es más meritorio el acto de amor a Dios por aquel a quien estamos amando y en ese caso el premio se da por el mismo amor a Dios ya que el premio es gozar de Dios y el movimiento del amor tiende a Dios o sea ya el premio estaría en ese mismo amor lo que pasa es que esto realmente no deja de ser una comparación artificial porque lo que sucede realmente es lo segundo si comparamos el amar a Dios por una parte y el amar al prójimo por Dios por otra que eso es lo que sucede en la caridad entonces fijaos que el amor al prójimo incluye ya el amor a Dios porque no estamos amando al prójimo pues porque nos caiga bien o por hacer un acto de filantropía o por colgarlo en las redes sociales no se está amando al prójimo por amor a Dios entonces el amor al prójimo está incluyendo el amor a Dios incluso tendríamos un amor a Dios perfecto que se extiende al prójimo porque si el amor a Dios no se extiende al prójimo querría decir que algo está fallando fijaos aquí santo Tomás cita el evangelio aquí creo que hay un error es de la primera carta a San Juan está puesto el evangelio de San Juan pero creo que es la primera carta de San Juan hemos recibido de él este mandamiento quien ama a Dios ame también a su hermano o sea que diríamos el amor a Dios tiene que extenderse al prójimo con esto como veis es que hemos repasado en este digamos al estudiar el acto de la caridad multitud de cosas que nos han ido saliendo antes bien esto sería el acto principal de la caridad pero también santo Tomás nos habla de que hay otros actos secundarios de la caridad básicamente son tres santo Tomás luego habla de otras cosas la virtud de la caridad los pecados que se ponen a la caridad o sea otras muchas cosas pero simplemente vamos a comentar estos otros actos de los que habla en relación con la caridad el gozo la paz y la misericordia que para santo Tomás están estrechamente unidos a la caridad el gozo se puede entender como una pasión y el gozo como pasión procede del amor el gozo viene porque el bien ya está presente el bien que se ama está presente o en el caso del amor de benevolencia porque se pone el propio bien en el bien del amado gozamos porque deseamos lo mejor para el amado vamos a aplicar esto a la caridad por la caridad permanecemos en Dios y aquí santo Tomás nos recuerda de nuevo con la primera de San Juan quien permanece en el amor permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él y a la vez Dios es el bien sumo con lo cual claramente hay un gozo espiritual que procede de la caridad porque estamos permaneciendo en Dios estamos unidos a Dios y eso nos lleva también a desear esa felicidad de Dios y tenemos ahí ese gozo eso sí santo Tomás nos explica que este gozo es compatible con cierta tristeza no tristeza porque estemos unidos a ese máximo bien sino porque ese bien divino del cual participamos nosotros podría quedar impedido podría darse digamos podrían darse cosas en nosotros que impidieran esa unión por eso dice que la caridad lleva a tristeza ante lo que se opone a la participación del bien divino sea en nosotros o sea en el prójimo porque fijaos si amamos al prójimo por caridad también nos doleremos de que no pueda estar unido a Dios de que haya pecados haya cosas que le impidan la unión con Dios igual que nos dolerá a nosotros que pueda haber cosas que nos impidan la unión con Dios por eso dice santo Tomás es lógico dolerse ante los pecados pasados porque nos damos cuenta de que cosas han impedido esa unión con Dios o los pecados del prójimo también puede darse cierta tristeza porque todavía no hemos llegado a la gloria del cielo o sea porque el gozo en este mundo no es pleno el gozo completo es cuando lleguemos a Dios y ahí sí que el gozo perfecto sustituirá a nuestros deseos en cualquier caso lo que es evidente es que nuestro gozo que sí se goza en Dios pero no se puede gozar nunca tanto como se goza Dios de sí mismo porque no vamos a dejar nunca de ser criaturas lo que sí nos advierte santo Tomás es que el gozo no es una virtud distinta de la caridad sino simplemente es un efecto de la caridad por eso explica que uno de los frutos del Espíritu Santo que cita a san Pablo en Gálatas es precisamente el gozo como una consecuencia de la caridad y en relación directa con el gozo tenemos también el tema de la paz la paz como un efecto de la caridad lo que pasa es que santo Tomás nos recuerda que tenemos que precisar bien lo que quiere decir paz para santo Tomás hay paz cuando hay concordia y la concordia fijaos etimológicamente es tener el es tener el corazón o sea coincidir en el corazón coincidir en la voluntad se da cuando diversas personas coinciden en lo que desea la voluntad de su corazón de ahí que haya concordia cuando hay disensiones de unos con otros se rompe la concordia atención que estamos hablando en el campo de los actos internos sin entrar en consecuencias exteriores o sea con lo cual para que haya paz primero hace falta concordia que concordia es unión de corazones unión de voluntades esto lo subraya mucho santo Tomás cuando luego explica que la discordia es que haya digamos ruptura de corazones o de voluntades no de opiniones puede haber dos amigos que estén concordes en la voluntad en el corazón pero de cosas que son completamente secundarias tengan opiniones distintas incluso el ejemplo de Pablo y Bernabé que uno al final decidió ir por un sitio otro por otro y dice que eso no rompió la concordia porque era una opinión secundaria que uno quería evangelizar un sitio otro quería evangelizar otro y al final bueno pues se separaron pero sirvió para que el evangelio llegara a más partes o sea concordia tiene que haber unión de corazones aunque no necesariamente de opiniones ya digo pero es que la paz requiere más que la concordia requiere que haya un corazón tranquilo o sea no se trata de que tengas el mismo corazón que el otro sino que ese corazón esté tranquilo o sea que no haya contradicción dentro del mismo corazón por eso dice que la paz además de la unión de los deseos de diversas personas requiere la unión interna de los deseos de la propia persona requiere que esa propia persona esté en paz con sí mismo antes de entrar en si va a estar en paz o en concordia con otros por eso fijaos como dice como la caridad causa la paz porque cuando amamos a Dios de todo corazón y referimos todo a Dios ahí se da una unificación de nuestros deseos nosotros podemos tener muchos deseos pero si ponemos el amor a Dios en el centro de todos esos deseos eso es lo que realmente nos da la paz y por otra parte como por la caridad amamos al prójimo como a nosotros mismos también queremos cumplir la voluntad del prójimo se entiende cuando es una voluntad buena como cumplimos la nuestra por tanto fijaos la paz o sea la caridad da esa pacificación interior y también nos proporciona la concordia porque digamos al amar al prójimo como a nosotros mismos nos pone en esa unión de voluntades y de nuevo aquí santo Tomás dice que el tema de la paz es algo tan propio de la caridad que no es una virtud distinta o sea tanto el gozo como la paz son actos que se derivan tal cual de la misma virtud de la caridad en el caso de la misericordia en cambio aquí ya va a ser un poco distinto porque la caridad la misericordia sí que se considera un efecto de la caridad pero con una relación más compleja y va a ser una virtud distinta aunque dependiente de la caridad por una parte comienza con la definición agustiniana la misericordia es compasión en nuestro corazón por la miseria ajena por la cual si podemos nos vemos forzados a ayudar así lo presentaba en el de Chivitate Dei ante males que sufre el prójimo tenemos esa misericordia nos recordaba que así como el dolor o tristeza surgen ante el mal que afecta a la propia persona también nos entristece el mal ajeno porque recordad que por la caridad estamos unidos con el prójimo y entonces el mal del prójimo lo consideramos como mal nuestro y si nos entristecemos por nuestros males también nos vamos a entristecer por el mal del prójimo esto puede ser porque realmente ese mal vaya a acabar afectándonos por el ejemplo que los débiles y los ancianos ven más próximo ese mal y por eso suelen ser más misericordiosos porque como ellos son débiles y ven el mal en nosotros dicen este mal a ver si me va a llegar a mí que tengo pocas fuerzas diríamos eso puede ser que ese mal acabe afectándonos vemos por ejemplo la enfermedad del prójimo pensad en una persona que sea más débil o sea anciana pues siente o sea tiene más condolencia con el prójimo porque se da cuenta que ese mal le puede afectar a él pero en la digamos en el caso de la caridad es que no es simplemente eso es que digamos se considera al amigo como a sí mismo digamos como parte de uno mismo y entonces se duele de los males del amigo como se dolería de los propios males y aquí santo Tomás ve que es una realización de lo que decía San Pablo en la carta a los romanos alegraos con los que están alegres llorad con los que lloran o sea por la unión de caridad tanto nos alegramos con los que están alegres como sentimos como propios los males de los que los padecen y como decía San Agustín tratamos de solucionarlos hasta donde lleguemos santo Tomás además precisa que si pensamos en la misericordia como un mero dolor del apetito sensible por esa miseria ajena no sería virtud pero aquí lo que entra no solamente el apetito sensible sino el apetito intelectivo en el sentido de que nos desagrada el mal de otro y en ese sentido puede estar regulado por la razón la razón nos dice hasta qué punto eso es mal de otro cómo debe desagradarnos etcétera entonces la misericordia lleva a socorrer al prójimo y es una virtud muy importante de hecho es una virtud que atribuimos a Dios decimos que Dios manifiesta su omnipotencia con la misericordia lo que pasa es que digamos es diferente la misericordia de Dios y la nuestra en nuestro caso es más importante la caridad porque nos une a Dios por el afecto mientras que la misericordia nos asimila a Dios en cuanto que realizamos una operación semejante a la de Dios o sea las obras de Dios se caracterizan por la misericordia no porque a él diríamos le vaya a afectar o le cause dolor el dolor de otros sino porque ayuda a los que están en esa situación en ese sentido ya digo por la caridad nos asemejamos a Dios tal cual tal cual es en sí mientras que por la misericordia nos asemejamos a Dios en cuanto que hacemos una operación semejante a la de Dios de todos modos precisa santo Tomás que entre las virtudes que se refieren al prójimo la más importante es la misericordia y de hecho incluso los mismos actos de misericordia constituyen sirven como un culto agradable a Dios digamos parte de la virtud de religión se puede expresar mediante actos de la misericordia o sea que en ese sentido la misericordia es una virtud muy importante muy relacionada con la caridad pero es inferior a la caridad bien pues con esto hemos terminado este capítulo tan importante el quinto acerca de la virtud de la caridad este último apartado ha sido un poco más breve hoy la clase es un poco más breve y las próximas sesiones estarán dedicadas ya al último capítulo a los dones del Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo